¡Goloso! ¡Gol! 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 ¡De Santa Fe! ¡Julián Lalinde! ¡Gran pase de Cárdenas! El arquero que se queda atornillado y santé. En el minuto 36 se va arriba 1-0. Hinchazantafereño célérralo. El gol hizo Julián Lalinde En la fútbol manía del canal RCN Comenta Juan Felipe Cadáver Hace un ratico le hice referencia sobre Lalinde JJ Le dije hay que buscar a Lalinde Hombre de buenos gestos técnicos Fue después de una jugada donde paró la pelota Donde supo tocar Que entiende que es inteligente Aquí pica el espacio Donde le pasa la pelota a Cárdenas Y después define Al palo donde nunca lo esperaba el arquero Ahí generalmente definen al palo de la mano derecha Lalinde golazo Apenas en un minuto y veinte segundos De la etapa inicial Centro de Molina cabezazo De Martínez Porca y por el medio viene Lalinde Sin marca pone el uno a cero Hinchas santafereños El gol hizo Lalinde Y esto está cero para Villos Uno para Santa Fe La pelota quieta marca diferencia Estamos con las imágenes Y va a ser noche, tarde De extranjeros ¿Por qué? Bueno, ya ustedes Lo van a observar El centro Cabecea Julián Lalinde contra el piso Que también es uo de rojo Y siendo los colores del independiente Santa Fe Vamos al destino Le balón con la derecha Ahí está El centro Aquí viene el gol Golpe de cabeza Golazo Julián El deportivo El deportivo El deportivo Pasto, Garazón Julián Lalinde Autor Julián Lalinde En la suya, en el golpe de cabeza El balón al fondo Para la honra y la gloria De nuestro señor Jesucristo En siete minutos Primera llegada del Deportivo Pasto Un centro desde la derecha del constructor Se encabeza Nos entraba en Uruguayo Julián Lalinde Deportivo Pasto, Villota Lalinde Para gol, goloso Gol Del Deportivo Pasto Goloso De Julián Lalinde Villota Dejó la pelota Y Lalinde de Zurda Uno por cero el partido Hay júbilo mariñense Y esa Y esa era la jugada Juan Felipe Cadavid Apareció el 10 Villota Apareció la claridad del buen pase Abriendo hacia la izquierda de Lalinde Que se tiró unos métricos hacia afuera En el área del Deportivo Pasto Del Once Caldas Y después la definición cruzada Bien al palo de la mano izquierda De José Fernando Cuadrado Así es el fútbol Y atacar después Ataca Lalinde para gol Lalinde para gol Lalinde para gol Está imparable el goleador Gol Del Deportivo Pasto Julián Lalinde Que remate Que pelota Tomó del área Al minuto 6 Pasto 1 Equidad 0 comenta Eder Torres En Wingsports Buena jugada del Deportivo Pasto Desde el saque lateral Y hay que abonársela toda A Julián Lalinde Quien la construyó Quien ganó en fuerza Y venció al defensor Tomando posesión de la pelota Y ganando también de cuerpo Y que después hizo un enganche corto Hacia adentro Miren ustedes lo ven ahí Que lo dejó perfilado Para su pierna derecha Y solamente tuvo Que poner este cañonazo Para vencer al arquero Diego Novoa Y poner su sexto gol En la liga Coincidencialmente Luis Antonio Al que le pegue de fuera Ramírez Le va tocando a Mina Se mete Jerry Mina Le pega Pierna derecha Centro para Lalinde ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Del Deportivo Pasto! Julián Lalinde Pase de Ramírez Recibe el defensor central Jerry Mina Mete el centro Y gran sostenido de Lalinde Para colgar al alquero Krul Rosa el horizontal Y termina dentro de la portería ¡Hincha Pastuso! ¡Celébralo! El gol lo hizo Julián Lalinde Y en Winxport El ganar que todos queremos Uno tiene Pasto Uno tiene Boyacachi Código Rueda Cuando ya el Pasto Había anunciado Que mejoraba En la anterior jugada De Lalinde Y Juan Sebastián Villota Aquí abrieron la cancha Primero tocaron por el... ...goleador Deportivo Pasto Minuto 10 Señoras y señores del complemento Puede ser el segundo para el Pasto Toma carrera lista ¡Gatillo Garazón! ¡Gol! 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 Del Deportivo Pasto Julián Lalinde Su octavo gol en la Liga Postobón El Uruguayo Que cada ocho días se está invocando dentro de la portería Por el 2 por 1 ante el Atlético de Huila Abella que se lanza a la derecha Remate seco de Lalinde y pone el 2 a 1 Incha Pastuso, celebralo El gol hizo Lalinde Y el 10 del Pasto gana ahora Juan Sebastián metiendo para Lalinde el segundo El segundo de Lalinde El segundo de Lalinde Y el segundo de Lalinde Gol Del Deportivo Pasto Gol De Julián Lalinde Está imparable el goleador Pasto 2 Equida 0-20 Eder Torres en WinSports Gran pase ofrecido por Villota Y el que remata de pierna derecha es Lalinde Tomaron, aprovecharon mejor Los espacios que existían en defensa de equidad Que estaba avanzando algunos metros En función de atacar Y en el contragolpe En la visión periférica del partido Villota le ofreció este gran pase A Lalinde Que usted lo dice en el relato En el segundo de Lalinde El segundo de Lalinde Es que cuando un goleador Se vende uno de los hombres Que Salinas Que hizo lagrase todo el mundo Y el 1 de los dos El juego termina leaden el otro lado que no hay mal Elöd stacciona hacia el aisle Poder A ¡Vamos! Con los goles de Uruguayo de la Linde, tiro libre del arquero Lucedo Álvarez, también oriental, y el ex atacante de Liverpool y Rampla en su país, vence a Salazar. Fíjense ese pase de 60 metros, le gana a Toro, y luego una desinteligencia mayúscula de Colo-Colo, fierra hacia atrás, trata Villa Vilche, no llega a Toro, y se va la Linde para el gol, que también jugó en América de Cali, de Colombia, Pasto gana 2 a 0, 3 a 0 en el global, contra el cacique, contra el conjunto colocolino. El jugador del partido es presentado por Total Quartz, la mejor opción en lubricantes. Julián en la Linde, buenas noches, autor de los dos tantos que le dan la clasificación a Deportivo para la cancha de Colo-Colo. Pensaron que se les iba a dar así el partido, comenzó bien el cuadro local, pero todo cerca de 20 minutos, pero ustedes supieron matar en la asistencia, juntas con tus dos anotaciones. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Sí, la verdad que un partido complicado contra un gran rival como es Colo-Colo, un gran de América con mucha historia, y bueno, gracias a Dios se nos dio una victoria que creo que más que merecida por lo que habíamos hecho en Pasto, por jugar una cancha tan difícil como es la de Colo-Colo, y bueno, y lograr una victoria acá, la verdad que muy contento, y bueno, gracias a este plantel que ha dado todo en estas dos fechas. Buenas la clave de este equipo, ascendió hace dos años, volvió a la primera división tras 11 temporadas, bueno, participan por tercera vez en el concierto internacional, y ahora se meten en octavos de final. Sí, un equipo con muchas carencias, con mucho sacrificio, con mucha humildad, que bueno, que viene trabajando duro ya hace dos años, viene siendo protagonista en el torneo local como es Colombia, y bueno, y ahora ser protagonista de una Copa Internacional para nosotros histórico. Te agradezco, y buen retorno. Bueno, muchísimas gracias a usted y a las orden. Gracias.